Estamos en la casa de Luis Aguilar saludándolo por su cumpleaños. Todos lo conocemos por el negro salidia. Les damos las buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes negro? ¿Cómo te sientes negro? ¿Bien? Gracias. Yo te he prometido, no sé cuándo era el viernes que nos encontramos. Sí. Saludar por su cumpleaños. ¿Número? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis 33. ¿Cómo te sientes negro? ¿Bien? ¿Número 10? Y con ganas de bailar. Yo estoy el día de la de 1919. 1919. 19. El día de la de 1917. 19. El negro de él, 33. 33. ¿Y cómo está pasando tu cumpleaños? Lo más bien. ¿Has estuviste recorriendo al pueblo que no está? ¿Dónde te encontramos? Yo fui a buscar unas cosas y ya encontré con un amigo, encontré con otro. ¿Te acordabas? Sí, sí, iba a ver. Yo no sabía qué hora. No sabía qué hora. No sabía qué hora. Sí. ¿Y por qué nosotros, todo el pueblo que conoce por el negro salidia? Sí, por cuando... Fui a Villagüey. Ajá. Fui a Villagüey y se lo conoció con el nombre artístico de Negro Saldilla. ¿De Negro Saldilla? Y la nieta. ¿Y la nieta? La nieta, pues. ¿Y tu papá era Aguilar? No sabéis que a la vez sí fui a colegir a Villagüey. ¿A Villagüey te vinieron a bailar? Sí. ¿Conocí a Villagüey? Sí, en 1989. ¿Tu papá era Aguilar? Sí, mi papá era Aguilar y mi mamá también. ¿El Villagüey con la tía Cali? Ellos eran primos hermanos. ¿Primos hermanos? Ah. Mi papá con mi mamá eran primos hermanos. ¿Y ellos dónde eran, Leirás? Sí, ellos eran de acá, de... de Domendio, por ahí. ¿Y vos dónde estás nacida? Yo soy nacida en Talas. ¿En Talas? Y tienes más hermanos. Tiene un paso colorado. Ah, sí, por acá el paso colorado. Sí, y del paso colorado vine a Guardamonte. Ahí en Guardamonte vine a seguir cuando la conocí a ella. ¿Cuántos? ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cuándo la conociste? ¿Cuántos años? Yo tenía 14 años, más o menos. Ah, ¿y después? Y yo de esta casa aquí en el Cali. ¿Me le gusta? Me quiero cambiar una de batalla en el terreno propio. Ah, ¿dónde está? En el terreno propio. Porque yo la sueño a mi sueño que le dije por qué te retiraste tú de la casa. Claro. ¿Tenés más hermanos? Yo le voy a ver todo. ¿No? ¿Hermano? No, tampoco. ¿Tenía le está en una prueba de espacios para acá? Tengo una prima hermana, pero está por ahí por Buenos Aires y no sé la vida de ella. No tengo dirección, no tengo nada. No tenés nada. Y ahora me enterré otro día por unos hijos de cambio de vida. Ajá. Que ellos están ahí. Están ahí a la noche, le hallan la realidad también. Y dicen que van a decir, me consiguen la dirección. Ah, claro. Para que yo le escriba. Sí. Para que así, con la dirección le puedo subir. Y si no, que venga ella y... El negro. ¿Y con cuánto los Rosembre trabajaste vos muchos años? Con Emilio Rosembre. Con Emilio Rosembre. Con Emilio Rosembre. Sí, sí, sí. Con Emilio Rosembre. Con Emilio Rosembre. Con Emilio, que salía del campo. Sí, que salía del campo. ¿Cuántos años? Yo trabajé varios años. Trabajé en Niña Corco Ansoña, pero... Muchos, ¿no? Muchos años. Y salía de la extranjera. Sí. Y hasta que me junté con ellos. ¿Y hace mucho que estás con ellos ya? Sí, me junté a los 35 años. ¿A los 35? Sí, todos los hijos reciben. Sí, y este es el nieto. Este es mi nieto. Este es mi nieto. Sí, nieto. ¿Cómo se llama este? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este? ¿Qué? ¿Qué está colorado? ¿Y uno se acuerda de la cama? Nicolás Macimillano. Ah, claro. Nicolás Macimillano. ¿Hace más? No, ya no me vas a olvidar. Te traje unas masitas para que tomen el mate. Mira lo que le trae a la tía. Para que tomen el mate. ¿Qué te da a tu abuelo? Al hijo. Ajá. La mami al hijo. Siempre le da una mano a negro cuando he podido. Por eso nos queremos mucho. ¿Qué te va a dejar de bajar las bolsas de papa? ¿Te acordás? ¿Quién da la uva? ¿Quién da la uva? Que tú terminas bien el día. Vení a saludarte. ¿Quién da? Gracias. Te lo pasas muy bien. Te has tomado esa molestia de... No, pues sabes que te aprecio muy bien. Yo también te aprecio muy bien. Y que lo pasas muy bien. Para mí, esa es mi mamá. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes pueden mandar un saludo a alguien? A alguien, un amigo, así, así, así. Sí, le puedo mandar saludos. Sí, le puedo mandar saludos a mi amigo Rubén. ¿A Rubén? A Rubén y a Cintia. Y a Cintia. A todos los maestros. A todos los maestros. ¿Sí? A todos los maestros. A todos los maestros. Sí. Que le deseo que se componga y que siga la constitución que tiene. ¿Qué está para donde llevaron? Sí, yo estuve en ramada. Pero ahora están también... Yo a él, que es mi esposo, que yo estaba en el domingo de la Colocía. Al año 95, me dijo 96. Sí, estuvo mal. Más que entró más que ahora. Pero está linda, está toda de blanco, está de pinta ahora. Cuando está de pinta, está todo de blanco. Porque es el cumpleaños del negro. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre, gracias al señor, más que mal. Sí, sí. Bueno, negro, feliz cumple. Que lo pasen muy bien. Gracias, Silvia. Y gracias por recibirlo. Muchas gracias. Gracias, perdón, no te están nada más. No, libertad de ser. Espero muy bien. Espero.